¡La superestrella Aramis! Ya llegó la Navidad, viene bajando la gente De Europa y Nueva York, época de buen ambiente Ya viene bajando Juan Carlos, con todita su familia Aunque a Verdeza y Palpata, Montemplata está presente ¡Vamos! Ya llegó la Navidad, mañana voy pa' Salcedo A beber con mis amigos y a saludar a mis primos Luego subo pa' Santiago, Garfield, Palata y da Japón Después vuelco para Moja, allá me como el lechón ¡Qué linda te ves cuando llegaste esta Navidad! Parece una diosa, qué linda te ves Eres preciosa esta Navidad Parece una diosa Llego Navidad, llego Navidad Voy pa' Salcedo, llego Navidad Voy pa' Santiago, llego Navidad Llego Navidad, llego Navidad Voy a beber, llego Navidad Todo lo que me pongan, llego Navidad Llego Navidad, llego Navidad Llego Navidad, llego Navidad Voy a cantar Marcos, pubu Navidad Pule той Havardía Vamos ¡Vamos! ¡Marí Ramírez! ¡Marí Ramírez! ¡Marí Ramírez! ¡Marí Ramírez! ¡Marírez! 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 Gracias por ver el video.